¿Hasta qué punto es cierto lo del Momo? Es que lo he leído por Twitter. La FIFA echó a Momo como la voz de la selección argentina en el Mundial. El streamer se comunicó a través de sus redes sociales la finalización de su vínculo con la entidad Madre del Fútbol y su último vídeo habría provocado la sanción. ¿En serio? Es verdad, subió un vídeo, sí. ¡Qué barbaridad! A ver, dejadme ver un poquito lo que ha pasado. ¡Oh, Momo! Me echaron de la FIFA y no voy a hacer más la voz de la selección. Bueno, amigos, quizás es el vídeo que menos quería hacer. En realidad es el segundo vídeo que menos quería hacer. Pero, bueno, hablé con Martín. Me comunicaron algo hoy a la mañana. Hablé con Martín y me hizo entrar razón de que tenía que contarlo, que tenía que comunicarlo. Yo no iba a decir nada, sinceramente. Y va a ser raro que de un día para otro no haya nadie... Es mejor contarlo, sí. ...dando la información de Argentina en el estadio. Tiene razón. Que los blogs sean desde otro lugar. La FIFA tomó la determinación de sacarme a mí de la voz del estadio para la selección argentina. Pensé en mil maneras de decirlo. Creo que lo mejor fue hacer una historia lo más rápido posible, sincero, lo que me sale. Me llegó un mail explicándome que se me daba de baja a mí, que se me iba... Que a partir de ahora no iba a estar. Pedí explicaciones. Las explicaciones que me dieron, obviamente, no son... Oficialmente no son muy válidas que digamos, pero sí tienen un punto que es un punto muy fino. Yo todo esto lo voy a hablar después cuando termine el Mundial, porque todo esto que pasa no es casualidad. Es a raíz de lo que pasó en el partido Argentina-Holanda, que hubo muchas irregularidades según ellos. Es comunicarles eso. Disculpen si no me salen, quizás soy las palabras, estoy bastante amargado, estoy bastante triste. Que se entienda. Yo en esto soy un engranaje así de pequeño en lo importante de todo esto, que es la selección argentina. Que son los jugadores. Que lo que yo estaba haciendo era representar a cada uno de los argentinos desde el lugar que me tocaba. Porque hace 10 años que estoy laburando en mi carrera, haciéndolo como puedo, como me salió, de la manera en que soy. Y llegué a este lugar, que no vino de regalo, que no vino de arriba, que me eligieron de la AFA, a los cuales les agradezco de corazón a todos los que trabajan en la AFA. No solo a los jugadores, también a todos los que laburan, porque hay mucho laburo detrás de eso. Que me eligieron y me pusieron en el lugar junto con ustedes, porque a ver, sin ustedes... Pero una cosa, ¿qué fue exactamente lo que le pasó? O sea, lo que le pasó fue que le echaron por unas malas declaraciones de algún vídeo que haya subido. O sea, ¿es por las declaraciones de un vídeo? ¿O por qué es? A ver... Momo subió en las últimas horas su reacción a la victoria de la selección argentina ante Países Bajos y lanzó un par de frases que podrían ser la causa de esta sanción de la entidad Madre del Fútbol. Nos cagamos en todos los que nos quieren cagar. Nos quiso cagar la FIFA, ahí los tenés. Chao Holanda, andate a la concha de tu madre. Hostias, por haber atacado a la FIFA, habrá sido. Joder, no me parece para tanto, la verdad. No me parece para tanto, la verdad. O sea, es cierto que meterte con la FIFA después de que te hayan llevado al tal... Es cierto que es ciertamente cuestionable, pero hombre, tampoco me parece una cosa tan tan grave, ¿no? ¿Por qué borraron el posteo, Claricom? ¿Están mintiendo una vez más? Denle la cara ahora, explíquenle a la gente por... por... eh... ¿Por qué si una noticia es verídica es borrada a los pocos minutos de mi descargo? El vídeo es posterior a la decisión Mentirosos Crónicos. Pasa que ustedes anti-Messi, anti-Selección, se sintieron tocados. Por suerte cada vez les creen menos. Sigan pateando contra Argentina y la próxima hagan periodismo y vayan a la fuente antes de publicar. Me dijeron que esta fue la gota que rebasó el vaso. Mira, ni olvido ni perdón. Cuando pidan notas y esperemos que se acuerden de esto. No al periodismo que no aprende. No, no, no. Claro que fue como atribuyéndoles el... los problemas que tuvo Argentina. Ya, es un tema delicado, la verdad. El posteo borrado donde me expulsaron del Mundial. Espero las disculpas. Hostias. Qué putada lo del Momo, tío. Algo leí ayer, tío. Algo leí ayer. Acerca de lo que le había pasado al pobre Momo, tío. Ni olvido ni perdón. Cuando pidan notas esperemos que se acuerden de esto. No al periodismo que no aprende. Opinión. Cuando termine el partido con Colacio, Argentina habrá caminado el Mundial sin enfrentarse a campeones. ¿Qué dices? Argentina, Países Bajos. El día después de una noche ardiente y bochornosa. ¿What? Polémica por los gestos de los jugadores argentinos. Lionel Messi, el futbolista extraordinario, no pudo contener al hombre vulgar. ¿Y por esto le han echado de la...? No creo. ¿Qué tiene que ver esto con la FIFA? ¿Qué tiene que ver esto con la FIFA? Criticar a varios de los periódicos que ponen esos titulares de mierda. ¿Qué tiene que ver esto con la FIFA? O sea, ¿qué coño tiene que ver esto con la FIFA? O sea, lo de la FIFA ha tenido que ser por un ataque directo a la FIFA. Desgraciadamente, hoy la FIFA me comunicó que no seré más la voz del estadio cuando juega la selección. Sin muchas explicaciones, me dieron a entender que esa parte de raíz lo sucedió contra Países Bajos. ¿Pero qué fue lo que sucedió? Este video es solo para agradecerles a quienes me apoyaron y pedir perdón a quienes les fallé o quizás no sintieron que hice bien lo que me tocó desde mi vida del lugar. ¿Pero qué fue...? Ya, ¿pero qué video es de Momo el de Alemania? ¿Cuál es la declaración? Simplemente por curiosidad, ¿sabes? O sea, por entender lo que le ha pasado. Buah, es una putada, la verdad. El video que demostraría por qué la FIFA echó al argentino que era la voz del estadio y los partidos de la selección. El video que demostraría por qué la FIFA... ¡Huevo enorme! ¡Nos cagamos en todo lo que nos quieren cagar! ¡Nos quiso cagar la FIFA! ¡Ahí los tenés! ¡Chavo, lana! ¡Andate a la c*** de tu madre! ¡Huevo enorme! Yo amo a Momo. Yo lo siento, pero yo es que lo amo a Momo. Yo lo amo. Y amo que represente de esa manera. Yo lo amo. Yo no puedo criticar esto. Lo siento. Yo es que esto no lo puedo criticar. O sea, que tú te vengas arriba en medio de un mundial cuando tu equipo acaba de pasar la puta ronda después de algo durísimo, de algo súper traumático y después del trato de mierda que tuvo Alemania. Bueno, que tuvo Holanda y que tuvo Alemania y que tuvieron todos los países con Argentina, sobre todo Países Bajos. O sea, lo de Países Bajos fue un show total. Lo de Países Bajos fue un show total. Aunque bueno, esto no es en Países Bajos, ¿no? O sea, esto no fue contra Países Bajos, ¿verdad? Me equivoco. Esto no fue contra Países Bajos, ¿verdad? No fue contra Holanda. O sea, esto fue después de lo de Holanda. Pues si esto fue... Claro, si están aquí, joder, los holandeses. Mira, francamente, poco me parece. Después del trato que dio Van Gaal, después del trato que dio todo el equipo a Argentina durante todo el partido, poco me parece. Francamente. Poco me parece. Ya está. Es que no te puedo decir otra cosa. Es que no te puedo decir otra cosa, colega. O sea, no me parece ni siquiera para tanto. En un momento de que te vienes arriba, sí que es cierto que yo no hubiese dicho nada de la FIFA. Porque, joder, tío, al fin y al cabo son los que te acaban de poner de voz de Argentina. Si llega a decir todo lo demás y no dice nada de la FIFA, no creo que hubiese pasado nada. Pero es que te cagas en la FIFA tal, es que eso no lo debes hacer. Ahí sí que es cierto que eso no lo debía hacer el pobre Momo, pero es un tío muy pasional y eso me representa, tío. Y yo no creo que sea para tanto. Pero es cierto que entiendo que a la FIFA le habrá parecido mal y a tomar por el culo. Es una putada, la verdad. La FIFA es muy políticamente correcta, si estás por ese tipo de instituciones tienes que callarte mucho. Ya, lo entiendo, lo entiendo, lo entiendo. Entiendo que no tienen la libertad que tengo yo aquí en Twitch para poder bardear a Twitch. Porque yo bardeo a Twitch, pero ellos saben que los quiero. Y ellos saben que yo estoy de su lado. Aunque los caiga a palos a veces porque se lo merecen también y porque a veces su trato con los creadores de contenido es nefasto. Y yo voy a estar aquí para criticarlos. Pero no es lo mismo. No es lo mismo. Al fin y al cabo, a mí Twitch no me manda de viajes ni me pone en portada ni me ayuda en nada. ¿Sabes? Yo estoy en la plataforma y a chuparla. ¿Sabes? Es distinto a que Twitch me coja, me lleve a Los Ángeles a hacer un reportaje y yo en medio de un torneo en Los Ángeles digan, pues mira, yo me cago en Twitch. Son unos hijos de puta y han hecho lo imposible. Hostia, cabrón. Eso no lo puedes hacer. Porque si a mí Twitch me lleva de viaje, yo no lo voy a criticar, joder. O sea, no lo voy a criticar. Yo critico a Twitch en muchas cosas, pero coño, yo los quiero mucho. Yo, la gente de Twitch sabe que los quiero mucho. Pero de vez en cuando yo les tengo que meter cuatro sabladas porque se lo merecen, es lo que hay. Pero cabrón, no me han llevado a Los Ángeles. No me han llevado a Nueva York de viaje. No me han llevado a ningún lado. ¿Sabes? O sea, cabrón. O sea, es distinto, es distinto. Es una pena, hombre. Nos cagamos en todo lo que nos quieren cagar. Nos quiso cagar a la FIFA. Ahí lo tenés. Chao, Holanda. Andate a la c*** de tu madre. Es que a mí esto me parece pureza. Yo, de verdad, a mí esto me parece pureza. Yo no lo puedo describir de otra manera. A mí me parece súper puro. Esto me parece súper puro. Es cierto que no se tuvo que calentar ir con Holanda. Me da pena el Momo. Luego le mandaré un mensaje, hombre. Pobrecillo, tío. Me da mucha pena. ¿Esto qué pasó? Ayer. Esto pasó ayer, entonces. Desgraciadamente hoy la FIFA me conmigré. Esto pasó ayer. Luego le meteré un mensaje, hombre. Porque me da pena que yo... Es una persona a la que quiero mucho al Momo. Y estuve con él varias veces y tal. Y siempre me ha parecido un tío muy puro. Me ha parecido un tío muy noble. Y un tío que defiende mucho a los suyos. Y eso es algo que está en mi prioridad número uno. Como amigo de alguien. Defenderlo siempre contra viento y tempestad. Y es algo que respeto mucho de él, tío. Me cae muy bien. Pero es cierto que el comentario ahí de la FIFA... Ay, es una pena. Es una pena que sea tan puro. Es una pena que sea tan puro. Porque eso le ha jugado ahí una mala pasada. Y bueno, pues... Es lo que hay, tío. Es lo que hay. Es una pena que haya sido por eso, la verdad. Momo ya explicó que no lo echaron por eso. Le comunicaron que lo echaban antes del partido. Por eso sacó ese fragmento en la edición de blog. ¡Ah! No fue por eso. Lo echaron antes del partido. ¿Pero qué fue? ¿Por unas declaraciones parecidas? Es que me encantaría que el Momo lo explicase en algún lado. No lo explica en ningún lado, coño. Es que no quiero leer vídeos de mierda. Claro, pero entonces... Él no dice en ningún lado en el... ¿Por qué ha sido exactamente? El vídeo se publicó después del tuit. Y la decisión ya estaba de bajarme. ¡Ah, vale! Ahora entiendo este tuit. Por eso le dije a mi editor que lo deje en el blog. ¡Ah! O sea, estamos hablando de lo mismo. Es que tengo un lío aquí de... Tengo un lío aquí de hilos temporales muy, muy grande, la verdad. Y no sé muy bien qué... Dijo que lo explicaría después del Mundial. Vale, pues lo veremos después del Mundial. Claro, porque eso cambia drásticamente esta historia. Y no quiero hablar de lo que no sé. No quiero hablar de lo que no sé, joder. Porque Momo le tengo mucho aprecio, joder. Y me da mucha pena que no vaya a ser la voz de Argentina porque creo que representa mucho. Es una pena, la verdad. Ya, ya, ya. Simplemente ignora lo que dicen los diarios. Ya, ya, ya. Ya me imagino. Porque los diarios son muy... Son muy hijos de la gran puta. Un momento. Ahí está. Los diarios son muy hijos de la gran puta. Ya, ya, ya. Una pena. Bueno, espero que... Espero que Momo siga disfrutando al fin y al cabo de la aventura. Espero que... Ya sabéis que van con Argentina a muerte. Y que espero que Argentina gane el Mundial. Que es lo realmente importante. Y espero que Momo se lo siga pasando bien allí con Cosco y con toda la gente con la que ha ido. Y ya está. Es lo único que puedo comentar. Le mandaré luego un mensaje porque sabe que le tengo mucho aprecio. Y ya está. Que, por cierto, juegan pronto. ¿Cuándo juegan? Mundial. ¿Cuándo se juega? Pronto ya. Se jugaba el martes. Hoy es lunes. Yo creo que se jugaba el martes, ¿no? Mañana Argentina-Croacia a las 8. Mañana Argentina-Croacia a las 8. Hostias. Pues ¿cuándo voy a hacer directo? Otra vez a las putas 8. Yo me cago en la puta madre que me parió. Yo me cago en la puta madre que me parió. Pues yo no me quiero perder el partido de Argentina, tíos. Yo no me quiero perder el partido de Argentina, macho. Bueno, ya veremos... Ya veremos cómo hago para verlo, tío. Es que en directo obviamente no lo puedo ver. Ponerlo en modo radio. Es que, joder, ponerlo en modo radio, tío... Me toca todo el rabo, la verdad. O sea, me tocaría todo el rabo tenerlo que ver en modo radio. If I'm honest. Sí, bueno, ya veré. Ya veré lo que hago. Bueno, ya... En función de cómo vea el día de mañana ya decidiré. Bueno, por última cosa quería enseñaros un par de memes divertidos y un par de cosas entretenidas que creo que podrían estar bien y que creo que os van a gustar porque... Bueno, este meme que os voy a poner aquí, yo de verdad... Sí, hombre, que Busquets ha fallado el mismo penalti en dos líneas temporales diferentes. El multiverso se ha ido de las manos. Atentos a esto. Bro, missed pens in two separate timelines. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Es que no puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No me lo puedo creer. No me lo puedo creer. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué coño es esto? ¿A quién me lo puede decir? Ha habido un puto error en la Matrix. ¿Qué coño es esto, tío? O sea, yo estoy flipando en colores, colega. Mira, mira, mira. Mira, mira. Hostia, tío. No me jodas. No me jodas, tío. Hostia, qué bueno. Me he partido el puto culo, tío. ¿Cuánto lo he visto? No me toque los huevos, tío. No me toque los huevos. Bueno, ¿habéis visto a la tía? ¿Habéis visto a la tía que estaba haciendo directo? Creo que Bucky se está yendo a nadar desde hace unos días. Está yendo a hacer deporte. Y está yendo a nadar al río. Y se encontró con una piragüista. Y mirad lo que le hizo gordo de mierda. Ella estaba tranquilamente hablando con su chat. Fumando auténtica mierda del bosquimano, tal. Mirad. El gordo de mierda le tiró el directo, tío. Una puta foca le vino, le atacó por el lado y le tiró el directo, tío. El gordo de mierda de Bucky. El puto gordo de los cojones, no contento con ser un streamer minúsculo, se dedica a joder a otros streamers para crecer. Esto no sé si lo sabíais, pero es una de las características de Bucky. Él, como no es capaz de crecer, le chucla a la gente que tenía ella en el chat. ¿Para qué? Redirigir audiencia. Y hacer spam. Es una técnica que hace mucho este tipo de gente, ¿no? Del gordo de mierda de Bucky. Bueno, es lo que hay. Yo creo que gente de este tipo, pues, la tiene que haber siempre, ¿no? Tenemos todos que acostumbrarnos un poquito a que la haya. Sin más. Korean fans have given. Me lo ha mencionado un chico argentino, por aquí, por los comentarios que os lo voy a enseñar ahora. Federico Giglio, me lo comentó, ahora os lo enseñamos. La afición coreana le ha dado a Antonio Mateo Laoz el árbitro del World Cup Argentina contra Holanda. Un nuevo apodo, Twisted Fate, por la cantidad de amarillas que regaló. ¿Cómo es que sigue sacando y consiguiendo tarjetas de oro tras tarjetas de oro el mejor TF jugador que Showmaker? Solo la gente de League of Legends entenderá. Solo la gente de League of Legends entenderá este chistarro. Este pedazo de chistarro que se ha sacado por aquí Ashley Kang. La verdad es que me ha hecho gracia cuando lo he leído. Me dice por aquí Federico Giglio. Mire Don Shokas, que es como quiero que me trate a partir de ahora a todo el mundo. A partir de ahora no tenéis que dejar de llamar a Ibai por Don Ibai. Ya no tenéis que decirme Don a mí. Porque creo que me lo merezco, la verdad. Let's be honest. Mire Don Shokas. Yo solo leo los que ponen Don antes. Si no pones Don, yo no leo tu comentario. Tiene que venir con el Don. ¿Vale? Si no, me vale verga lo que tengas que decir. Mire Don Shokas. Era verdad que fue un pésimamente horrible arbitraje. Encima condicionó muchísimo a la selección. El peor arbitraje del Mundial. Tras su arbitraje en el partido de Argentina ante Países Bajos, la FIFA ha decidido enviarlo a España y finalizar así su participación en la Copa del Mundo. Han echado a Mateu Laoz. Han echado a Mateu Laoz. El juez rompió el récord de amarillas en un partido de Mundial. Adicionó 10 minutos, desvirtuó el encuentro y provocó la furia de Messi. ¿Qué opinarán Pepe y Bruno Fernández? Lo echaron de Qatar. ¡Guau! ¡Qué pasada, tío! Lo echaron de allá, tío. De... 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 Del puto Mundial, tío. A ver, tengo que decir que es que el arbitraje fue muy malo. Realmente. O sea, si te paras a pensarlo, el arbitraje fue muy malo. Cabrón. Fue un arbitraje de puta mierda, tío. A ver. ¿Qué pasada, tío? ¿Qué pasada, tío?